Receta secreta de la abuela para eliminar el crecimiento del cabello. Tener un cabello fuerte y de rápido crecimiento es motivo de preocupación para muchas mujeres en todo el mundo. Sin embargo, los tratamientos de salón pueden ser bastante costosos. El ajo puede ayudar a prevenir la caída del cabello y ayudar a que el cabello crezca más rápidamente. Incluso puede ayudar a prevenir las canas. Esto se debe a que el ajo tiene elementos importantes como cobre, selenio, azufre y vitamina C. Estos elementos son esenciales para la salud del cabello. Por ejemplo, el cobre ayuda a que el cabello crezca más rápido, espesa el cabello y hace que el color sea más vibrante. El video de hoy discutirá cómo usar el ajo para ayudar a tu cabello. Mezcla con aceite de coco. El aceite de coco se puede masajear en el cabello para mantener su salud. Por lo tanto, se puede agregar jugo de ajo al aceite de coco antes de masajear el cabello y el cuero cabelludo. El jugo de ajo se puede hacer aplastando algunos dientes de ajo. Después de mezclar con aceite de coco, calienta la mezcla por unos minutos y revuelve bien para asegurarte de que esté completamente combinada. Después de enfriar, coloca la mezcla en tu cuero cabelludo y masajea en el cabello y el cuero cabelludo. Usa este método dos o tres veces por semana para ver mejores resultados. Agrega tu shampoo y o acondicionador. La forma más sencilla de agregar ajo a tu cabello es agregarlo a tu shampoo y acondicionador. Para un acondicionador natural, usa miel y jugo de ajo. Se puede agregar jengibre para neutralizar el olor del ajo. Es importante tener en cuenta que este shampoo no debe usarse más de dos veces al mes porque su uso prolongado puede secar el cabello y el cuero cabelludo. Mezcla con aceite de oliva. Coloca los dientes de ajo directamente en el aceite de oliva. Déjalo reposar en un frasco por alrededor de una semana. Luego, aplica directamente en la cabeza antes de irte a dormir. Lava el cabello y el cuero cabelludo por la mañana para promover el crecimiento del cabello y prevenir la caída del cabello. Frota en la cabeza. Usando un diente de ajo, simplemente frota directamente sobre la parte del cuero cabelludo que ha sufrido la pérdida del cabello. Haz esto unas horas antes de acostarte. Después de frotar sobre la cabeza, espera una hora y luego masajea el cuero cabelludo usando aceite de oliva. Luego, usa un gorro o capucha para cubrir la cabeza mientras duermes. Por la mañana, lava bien el cabello y el cuero cabelludo. Repite este proceso a menudo para restablecer el crecimiento del cabello. Aceite de ajo. El aceite de ajo también se puede comprar en el supermercado. Sin embargo, es extremadamente fácil de hacer. Simplemente pica el ajo finamente y colócalo en aceite de oliva durante al menos dos semanas. Si no tienes aceite de oliva, puedes sustituirlo por aceite de almendras. Refrigera el aceite infundido después de cada uso. Aplicación directa. El ajo se puede triturar y el jugo se puede masajear directamente en el cuero cabelludo y el cabello. Una vez aplicado, déjalo unos minutos y luego, como de costumbre, lava con champú y acondicionador. ¿Planeas probar el ajo? Haznos saber en nuestra sección de comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Si quieres más recetas y consejos, suscríbete al canal.